¡Harto de tanta bruja y tanto fantasma! Deja a un lado la oscuridad y mira la luz. Los cristianos celebramos cada año la gran asamblea de todos los santos. Dos días de alegría y gozo para celebrar el triunfo de la vida sobre la muerte. ¡Que no te den calabazas! 1 y 2 de noviembre, solemnidad de todos los santos y conmemoración de todos los fieles difuntos.